Perfume, pecado original, amor que te consume, aroma natural Una luna tropical, una noche especial, un aroma con un toque excitante Una fórmula secreta que te va a enamorar, una isla misteriosa en el mar Magia de mujer, de mujer No te puedes respetar, es igual que un imán, es de lleno que puedes, hay que duerme Ese amor que te encade en el corazón de un don Juan, que te llena y hace un sueño, verdad Magia de mujer, de mujer Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Una fiesta, una mirada, el deseo de amar Un abrazo que se pierde en el aire Una música que invita a bailar y bailar El principio de un amor sin final Magia de mujer De mujer Perfume, pecado original Amor que te consume, amor que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Perfume, pecado original Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Perfume, pecado original Perfume, pecado original Perfume, pecado original Pasión que te consume, aroma natural Perfume, pecado original Amor que te consume, aroma natural